incendios provocados en algún lado y otros espontáneos. Van a haber incendios muy fuertes y en lugares, en casas, en apartamentos. Tenemos que estar muy preparados y tener todo muy bien organizado. Y fugas de gas, cuestiones de veladoras, cuestiones de electrodomésticos que por ahí que estén fallando, revisen. Sus tacos, las entradas de energía, todas son cuestiones que están en su casa. Yo le aconsejo que las revisen muy bien, pero sí he visto edificios, he visto casas, he visto lugares, campo que se prende en llamas. Estamos de regreso a las tres. Las autoridades están trabajando para combatir un fuerte incendio en una fábrica en donde se manejan plásticos, madera y cartón en un parque industrial de Santa Catarina, Nuevo León. Alrededor de 15 trabajadores fueron desalojados del inmueble, así como 35 familias de la colonia privada San Pedro. No hay lesionados. Se desconoce qué fue lo que originó el fuego, el cual provocó una enorme columna de humo negro y a su vez causó el colapso del inmueble. Ya hay flamas, perrío. No han llegado. Ya se ve el flamón bien gacho. Ponte院 2, 2, 3, 5, 2, 1, 1, 2, 1. ¡Aproximadamente 6 viviendas en estos momentos que están siendo consumidas por las llamas! Ponte individuals who sitting on the rename of 10 people and everything! Afectados trabajando aquí para controlar las llamas. Un descontrol total fue lo que provocó un incendio en la cuadra 2 de la avenida contra Almirante Mora en El Callao. El fuego se extendía rápidamente y nada ni nadie parecía poder controlarlo. El humo sale con mucha intensidad, aquí el fuego quema demasiado. Nosotros estamos de hecho un poco alejados a estas viviendas, pero el fuego es demasiado fuerte. ¿Está pasando algo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya se prendió la otra vivienda, Paco, Claudia. Están desalojando a todas las personas de esa casa. Desesperados, los vecinos se metían a las casas para salvar algunas de sus pertenencias y hasta a sus mascotas. Los bomberos tenían que trabajar prácticamente al lado del fuego para controlarlo. Ellos mismos están arriesgando su vida, pero con lo que sea, bales, cualquier recipiente, manguera, lo que sea. Pero están tratando de lanzar agua desde el techo de esta vivienda de material noble. Sin embargo, las viviendas que están al costado son de material de madera, casitas prefabricadas. Y eso está ayudando a que las llamas se extendan con mucha rapidez. A las 11 y 19 de la mañana del día de hoy, a través de la línea única de emergencias 1-2-3, se reporta un incendio estructural en la carrera 23 con 94A, sector El Carpinelo. Al llegar al sitio, encontramos vías de difícil acceso, por lo cual se hace necesario extender aproximadamente 350 metros de manguera, donde la comunidad nos ha colaborado para poder llegar hasta el punto del incendio. El balance son ocho viviendas afectadas, 26 personas residentes, ninguna de ellas lesionada, y se hace el reporte de animales afectados. Adicional a esto, en estos momentos, el equipo técnico se encuentra realizando evaluaciones del lugar para poder determinar los daños. La Nación de Emergencias del Ministerio del Interior, LONEMI, ordenó esta tarde del jueves evacuar la población Camilo Enríquez en Castro, Chiloé. ¿Qué es lo que está sucediendo en Castro? Vamos a contacto con Jorge Reyes. Jorge, cuéntanos. Muy buenas tardes. Efectivamente, en este minuto hay gran cantidad de cuerpos de bomberos, tanto de Castro, de Alcaue, Chonchi, Keile, Quillón, y también de Portomón, que están llegando con tres unidades hasta acá, hasta el sector de Camilo Enríquez, la población Camilo Enríquez, porque ya llegamos cerca de 20 casas inesperadas, la verdad que consumidas por completo por la acción del fuego. Esto comenzó, digámoslo así, hace un par de horas atrás, debido a una alarma de un incendio forestal, que generó lo cierto que este fuego, las llamas, llegaron hasta el bosque, un bosque nativo, muy cerca de esta población Camilo Enríquez, y haya generado todo este dantesco incendio que ha sido imparable. La verdad que es un infierno lo que se vive en este minuto, es un infierno, y repito así esta palabra, es lo que se vive en este minuto en la población Camilo Enríquez, en la ciudad de Castro, en la parte alta. La verdad que ahora se ha tornado mucho más difícil, porque todas las casas han sido evacuadas de la población Camilo Enríquez, todas las casas evacuadas producto de este incendio. Y esto también hay que mencionar, ¿no es cierto?, que estas padezas, las tipas que salen, ¿no es cierto?, de este incendio, han generado que han llegado hasta otra población, y esta población ahora está siendo también atacada por bomberos, porque la situación es compleja. Las casas ya por lo menos se han visto hasta por lo menos 25 casas. Eso lo que ha dicho bomberos ha estado viendo, 25 casas totalmente consumidas por el incendio. Jorge Reyes, pasando en vivo e indirecto desde la población Camilo Enríquez, 25 casas quemadas por este incendio forestal, lo que describe Jorge es un verdadero infierno. Jorge, personas lesionadas, no hay víctimas fatales que lamentar hasta el momento. Cuéntanos por favor respecto de aquello. Sí, muchas personas lesionadas, producto de cortes, producto de desmayos. Hay muchas personas, señoras, adultos mayores, enfermos que han sido evacuados, producto de lo mismo. Y la verdad que la imagen es desoladora, la imagen también es recurrente de muchas personas que se desmayan porque han perdido absolutamente todo producto de incendio. Recordemos que en este lugar, la población Camilo Enríquez está muy cerca, muy cerca de la heladera del río Camboa. Y ahí se produce un viento que prácticamente dificulta la labor de bomberil. En este minuto está actuando también un helicóptero que ha llegado desde Portomón, que se demoró demasiado, se ha demorado demasiado ese helicóptero como para poder atacar este incendio. Son 25 casas las trimestradas en este minuto, y por lo menos estamos viéndolo, estoy utilizando, que puede ser aún más producto de la acción del fuego que es imparable. Hola, Juli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es imagen en vivo del trabajo de bomberos acá en la ciudad de Valparaíso. Como ustedes pueden ver, es un trabajo complejo por parte de los funcionarios que han llegado hasta este lugar por este incendio que se comenzó a eso de las 11 de la mañana en una de las casas, justamente en este sector del Cerro Mariposa. Todos los antecedentes aún son preliminares, pero aparentemente habría sido en una de estas casas un desperfecto eléctrico que habría provocado el inicio del fuego. Y como son casas principalmente de material ligero, todo esto habría provocado aún más la propagación del fuego que rápidamente llegó a cerca de 10 casas destruidas. Como ustedes pueden ver en las imágenes en vivo de nuestro compañero Felipe Colina sobre esta situación que hasta el momento se encuentra controlada según la versión de bomberos. Ya el fuego prácticamente estaría controlado, no habrían más focos, sin embargo se está trabajando en lanzar el agua, bien digo, desde las alturas, desde otros edificios, desde otras casas, hacia los puntos calientes para de esta manera ir disminuyendo la temperatura y así evitar algún brote de fuego en algunos minutos más. Lo cierto es que, como yo les comentaba, tú bien lo decías, Juli, son cinco las personas lesionadas entre bomberos y también algunas personas que se encontraban en las casas y posteriormente, según la información que han entregado bomberos preliminarmente, habría una persona que se encontraría desaparecida. Todo eso tiene que ser investigado por los funcionarios, todo esto cuando ya entren a trabajar a las zonas afectadas. Como ustedes pueden ver en las imágenes, estos que están viendo en pantalla, es una escena, un video que se viralizó, por ejemplo, hace un par de minutos atrás, cuando se cae una casa completa. Todo eso son los restos de esta casa, de esta vivienda, de esta iglesia, que aparentemente quedaron botados en ese lugar debido al fuego. Fueron los propios funcionarios quienes, obviamente, derrumbaron esta situación para evitar que el fuego se propagara en las otras casas y así, posteriormente, evitar algún tipo de incidente para las demás personas. Aproximadamente a las 3 de la tarde de este domingo 12 de diciembre, en el municipio de Villanueva, departamento de Chinandega, se registró un voraz incendio donde se vieron afectados negocios ferreteros y al menos dos viviendas, las cuales fueron consumidas por las llamas. Aparentemente, la propiedad donde se originó el incendio se encontraba sin personas en su interior, lo que contribuyó a que las voraces llamas se propagaran con gran velocidad. Sumado a eso, las propiedades estaban construidas con partes de madera y ya tenían varios años de existencia, lo que las convertía en más propensas a la combustión. Hasta el lugar de los hechos, se movilizaron las autoridades policiales para salvaguardar la vida de las familias. Asimismo, los bomberos unificados para trabajar en apagar el incendio, evitando que se propague a otras viviendas. Afortunadamente, no se conoce de personas afectadas físicamente por las llamas, pero sí de grandes pérdidas materiales. El incidente se dio exactamente en la zona urbana del municipio minero, del parque central, 100 metros al sur. Ahí funcionaba Ferretería del Pileño, propiedad del señor Álvaro Roque Galeano. Era un negocio local de referencia en la zona norte de Chinandega, en el cual se vieron disipados los esfuerzos de varios años de toda una familia por la terrible tragedia. De manera preliminar, se conoce que la causa del incendio fue un recalentamiento en las líneas eléctricas, lo que generó un cortocircuito, pero serán las autoridades y los bomberos unificados que determinarán los motivos concretos en las próximas horas y la magnitud de los daños. Kelvin Montano, Crónica, TN8.